Una gran noticia se confirmó en la última sesión del Core, cuando el Consejo Regional aprobó el proyecto de reposición de camarines y construcción de la nueva sede social para el Club Deportivo Nacional La Higuerilla. Estoy muy contenta, saludo a la comunidad de Higuerilla, decirles que para eso estamos, para trabajar por ello, que la verdad que uno cuando es electa, es electa para esto, para entregar a las personas que lo necesitan y que solicitan estos recursos, porque si es por una sede social, en una sede social se reúne todo el mundo, convocan a las familias, se convocan a los mayores, se convocan a los niños, se convocan en general a la comunidad. Así que nada más contenta que hacer un aporte para que hoy día pueda haber sido aprobado este gran proyecto para la comunidad de Sagrada Familia y para el sector de Higuerilla. Estoy muy contenta por todos los vecinos del sector de Higuerilla, porque la verdad es que nuestro alcalde Martín Arregada constantemente está solicitando recursos a las distintas fuentes de financiamiento que permitan mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la Comuna de Sagrada Familia, y es ahí cuando viene y nos presenta proyectos al Fondo Regional de Inversión Local y aquí está la Junta de Vecinos que va a beneficiar a todos los habitantes y no solamente a los de la Junta de Vecinos, sino que también a las distintas organizaciones del sector. Así que vayan mis felicitaciones para cada uno de ellos, de tal manera que desde el Gobierno Regional nosotros siempre vamos a apoyar las iniciativas que permitan que todos los vecinos y habitantes de Sagrada Familia vivan mucho mejor. Se trata de un proyecto financiado por el Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL del Gobierno Regional, que supera una inversión superior a los 90 millones de pesos. Totalmente felices en nombre de los jugadores, socios de allá del Club Deportivo y a la vez también de toda la comunidad. Contento porque es un logro de años de querer este logro, de tener una sede a la vez que va a servir a la comunidad, al Club Deportivo, con camarines en buen estado, galerías. Felices, contentos. El alcalde Martín Arriagada destacó la Buena Nueva, reconociendo a la institución que en el último tiempo ha demostrado un crecimiento deportivo y social considerable, siendo incluso campeones nacionales. Así es, camarines y sede social se lo merecen, son los campeones nacionales, hemos estado trabajando con ellos mancomunadamente y había un compromiso de algunos consejeros regionales y los representantes de este plan para postular este nuevo proyecto, un proyecto FRIL, asegurarlos para que ellos puedan tener sus camarines de mejores condiciones y también su sede social. Después empezaremos con algo más, ya en alegría también tenemos una pista atlética por un proyecto FRIL y esperemos que vamos avanzando y especialmente avanzando en el deporte y también sacando grandes campeones. Gracias por ver el video.